Este fin de semana, viernes y sábado, La Palma ha acogido las dos semifinales del concurso nacional de saetas de Cartagena 2018. En la Casa del Folclore de esta Diputación de la Ciudad Portuaria ha vuelto a celebrarse esta importante fase del certamen que organiza la Agrupación de Portapasos de la Piedad, junto a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y en colaboración, entre otras instituciones, de la UCAM. Seis artistas el viernes y siete el sábado pisaron las tablas de este ya tradicional escenario, llegados de lugares como Córdoba, Sevilla, Huelva o Cádiz. Todos hicieron gala de su arte interpretando saetas que conmovieron a los presentes. La saeta no es solo técnica y capacidad, sino también el sentimiento, transmisión de esos sentimientos y yo lo veo dificilísimo. Y tenemos un jurado que año tras año hace un gran esfuerzo, siempre los van a criticar, salga quien salga el ganador, porque todos tenemos nuestras percepciones. Se trata de la quinta edición de este concurso que cuenta con importantes premios. Además, los ganadores, como en ediciones anteriores, elevarán sus cantes a las imágenes que procesionan el lunes y el viernes santo por las calles de Cartagena. La final tendrá lugar el 10 de marzo en la Iglesia Santa María de Gracia de la Ciudad Portuaria.